El Hospital de Buenaventura ha anunciado que está en la Asamblea, por ese motivo se restan únicamente urgencias vitales, no hay servicio de consulta externa. Algunas personas no conozcan la información y han ido a buscar esta ayuda, mas no se han podido hacer atención. Con la Asamblea Permanente en el Hospital Departamental de Buenaventura, en el momento solo se están atendiendo urgencias vitales. A pesar de que el anuncio se ha hecho por diferentes medios, algunas personas continúan llegando a la Casa de Salud a cumplir citas, que para ellas también requieren atención urgente. Tenía una cita con el doctor José Omar, él me hizo una cirugía y me dejó un catete allá adentro para retirármelo, pero como está el paro, José cuando lo retire, porque es algo muy delicado. Venía una consulta, es que a mí me operaron y hoy me iban a revisar la operación. Como está el paro, pues no pude, ya me toca esperar que levanten el paro para venir a sacar la cita de nuevo. Según el director de urgencias del hospital, con lo poco que se tiene se están atendiendo los casos vitales. El hospital en estos momentos está atendiendo solo las urgencias vitales. El paciente que llega con alteración de sus signos vitales y con patologías que amerite la atención inmediata para poder estabilizarlo, son las emergencias que se están atendiendo en estos momentos. En horas de la mañana solo habían tres pacientes en la sección de urgencias, pues los casos que no clasifican como urgencias vitales están siendo remitidos a otros centros asistenciales de nivel 1 y 2. Altos de la Bahía es un edificio de apartamentos con un diseño contemporáneo. Nuestros apartamentos constan de Sala comedor con amplio balcón Cocina con comedor auxiliar Zona de oficios independiente Habitación principal con baño y balcón Segunda alcoba Estar de televisión o tercera alcoba Y área de estudio Todo con los mejores acabados Hermosos pisos en porcelanato de alto tráfico Y guardaescobas en mármol Amplia cocina dotada con campana, estufa y horno Modernos baños con divisiones en vidrio templado Mesones en mármol Y bellas griferías Pensando en su confort total El proyecto cuenta con sistema de avanzada Como fachadas ventiladas con recubrimientos importados Carpintería de aluminio arquitectónico Con doble vidrio Que permite mejor comportamiento térmico y acústico Puntos para aire acondicionado Y ductería para apartamento inteligente Altos de la Bahía Un privilegio frente al mar El jefe de la cartera de salud municipal Subo hoy en la casa de salud Con el objetivo de poder escuchar Los planteamientos de los trabajadores del hospital Fue la oportunidad para conocer Que en efecto avanza el tema de la liquidación Pero que faltan algunos procesos También se pudo conocer que hace 6 días No hay agua en la casa de salud Lo que motiva un análisis para poder establecer Si se declara o no Una especie de emergencia sanitaria A 4 días de la asamblea permanente Del hospital departamental de Buenaventura Los trabajadores se volvieron a reunir Pero esta vez hasta el sitio Llegó el secretario de salud local David Caicedo Y el representante de la comisión social Del consejo distrital Ricardo Grueso Según el representante De la asociación nacional de trabajadores De hospitales y clínicas Antoc Simeón Tascón El hospital continúa cada vez peor Hasta el punto de que hace 6 días No cuentan con el servicio de agua Toda esa cuenta gotas Y por poquitos Es decir Se vive como Tapando como goteras Digámoslo de esa manera De una manera metafórica Es decir Si hace falta algo Vamos a ver donde lo conseguimos Es decir Todas esas cuentas gotas Porque todo está escaseado Entre las propuestas De la Secretaría Local de Salud Está la visita inmediata De inspectores de salud Para analizar Si se puede declarar La emergencia sanitaria En el hospital Si de acuerdo a estos verificadores El hospital no cumple con algunas condiciones Nos toca declarar Una emergencia sanitaria Del hospital Y una emergencia hospitalaria En ese orden de ideas También con la subdirectora científica Se trabajó En priorizar las condiciones De los pacientes Que tienen ahorita Condiciones Pacientes en condiciones O con tendencia A no mejoría O que requieran Mayor condición De prestación de servicios Van a ser derivados A otras instituciones de salud Dentro de la red pública O privada de Buenaventura O por fuera de Buenaventura Si es el caso De acuerdo al aseguramiento El tema de la liquidación Aún sigue en pie Pero primero se deben adelantar Varios procesos En la casa de salud Están reclamando Más o menos 5 o 6 meses De salario atrasado Que mejoren las condiciones De infraestructura Que mejoren condiciones De agua De saneamiento Que mejoren condiciones De dotación Porque refieren Que carecen De algunos insumos Que son necesarios Y básicos Para funcionamiento Del hospital La situación del hospital Es tan precaria Que el déficit Asciende a más De 28 mil millones De pesos A final de este mes El Ministerio de Salud Tendría las respuestas Sobre el proceso De liquidación Del hospital Inscríbete en el punto De venta más cercano Llevando 30 mil pesos En formularios No ganadores Realizados en agosto Con cualquiera De los productos De gane O si lo prefieres Un recibo De un super giro Enviado O recibido Por un valor mínimo De 100 mil pesos En recorrido Por las comunas Se entregarán Obsequios especiales Y se escogerán Las cometas finalistas Que se elevarán En una gran final Para ganar Espectaculares premios Se tendrá en cuenta La creatividad Y diseños Alusivos A gane Y super giros Las fechas De las visitas A las comunas Se divulgarán Anticipadamente Por este medio De comunicación En gane Buenaventura Si paga Apostar